La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitó ante los tribunales la extradición de Johnny Bolívar, apresado el pasado 11 de junio por la Interpol en Barranquilla, Colombia. Ortega Díaz precisó que la solicitud la realizó la Fiscal 58 a nivel nacional ante el Tribunal Sexto de Control y se remitirá a la Cancillería, organismo que se encargará de hacer la solicitud vía diplomática. Bolívar estaba solicitado por las autoridades venezolanas desde el 23 de marzo de 2014 por el asesinato de nuestra compañera Adriana Urquiola en una guarimba en Los Teques, Estado Miranda.